Buenas a todos y a todas. Con el tema del teletrabajo, yo creo que no es una cuestión de que estemos a favor o en contra, de que apoyemos, sino que es algo que es sencillamente imparable. Los avances tecnológicos, las nuevas tecnologías, hace que eso se vaya implantando en el mercado de trabajo poco a poco, a pesar de las reticencias, en muchos casos, por parte de las empresas. No comparto el diagnóstico de que los sindicatos estén enfrentando esto, lo están enfrentando allá donde se está usando el teletrabajo como coartada para precarizar las relaciones laborales. Pero son generalmente las empresas las que vienen con una cultura arcaica, antigua, de cómo se debe organizar el trabajo, de cómo se debe organizar la producción y la están frenando. Dicho esto, es evidente que la iniciativa del Partido Popular y el análisis y la exposición de motivos que hace está completamente alejada de la realidad. Es verdad que el Partido Popular ha trabajado fuertemente por el teletrabajo, ha trabajado fuertemente para que no se implante dinamitando la negociación colectiva, que es el espacio, es el ámbito donde los trabajadores y las trabajadoras pueden arrancarle estas pequeñas conquistas a las empresas y no se ha conseguido. Que estén sacando pecho de la conciliación cuando con su reforma laboral han aumentado las tasas de temporalidad en nuestro país a límites que no se conocían en la Unión Europea. Tenemos miles, millones de contratos de parcialidad no deseada, tenemos horas extras en nuestro país, van por la cifra de 3 millones que no se pagan, o sea, horas extras que se trabajan y que no se pagan. Y después, en donde sí que han conseguido el teletrabajo, esto es verdad, eso sí hay que decirlo, pero teleentendido, como viene del griego, que está lejos, es los 4 millones de personas que no consiguen trabajo y sí que lo ven el teletrabajo, porque lo ven tan lejos conseguirlo que eso es donde único han aplicado bien la medida. Por lo tanto, nosotros, qué más decir, no quiero consumir más tiempo de la comisión porque que un grupo parlamentario que sustenta un gobierno que tiene el Poder Ejecutivo traiga una PNL, pues bueno, realmente lo único que está haciendo es desviando la atención y haciéndonos perder el tiempo a todos. Si realmente quieren apoyar el teletrabajo e impulsarlo, deroguen las reformas laborales, vuelvan a darle más poder a la negociación colectiva y pónganse a trabajar y a legislar y menos PNL e iniciativas a instar un gobierno que es de ustedes mismos, de su propio grupo parlamentario. Muchas gracias.